en el papel liga en la liga vamos a jugar a un lino si, 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 si en la liga vamos a jugar a un lino si, si, si vamos con Betrache uy, de algo hay una falta técnica el brazo es un solo que ande en el partido y comparte con el Betrache y esta Y recordemos que de todas maneras el basquetbol es un deporte de contacto Uy ay ay que buena jugada Pauli cuenta del norteamericano y se pone otra vez a 6 puntos en el rebote de los deporte 6 puntos solamente de diferencia cuando resta menos de un minuto para terminar con el tercer cuarto ¡Andese! Tres posesiones, pero es muy difícil, es muy difícil ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Cole! ¡Aaah! La daga ya pasó, pero no fue, podemos seguir metiendo sus capacas Y es la diferencia de la máxima de todos ¡Suscríbete al canal! 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 Corriendo, rompimiento con Stimson ¡Aaah! ¡Celenda clavada! ¡Uy, se abre! ¿Y ese? ¿Eso no era bastante? ¿Y fue así? ¿Así caballeros qué? ¿Le puedo decir? Parece que así va... Bueno, no. Así no va a acabar el partido. ¡Celenda clavada!